¿Qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas a 10TV Noticias, la jornada de este miércoles 21 de agosto. La policía local de Úbeda detenía en las últimas horas a dos jóvenes de 24 años de edad, uno de ellos de nacionalidad rumana, el otro natural de Úbeda y ambos residentes en la ciudad patrimonio. La intervención en la que colaboraba también la unidad canina se produjo en el entorno del Instituto San Juan de la Cruz, donde los jóvenes fueron identificados y se les incautaron sustancias estupefacientes. Es concretamente 18 dosis con un peso de 9 gramos cada una de heroína y 11 bolsas de marihuana con un peso de 17 gramos cada una. Los detenidos han pasado ya a disposición judicial tras ser trasladados a la Comisaría de Policía Nacional. Estas intervenciones se suman a las del pasado fin de semana en colaboración en esta ocasión con Guardia Civil que dieron como resultado varias incautaciones de hachís y marihuana y las correspondientes denuncias por vía administrativa. Y les hablamos de otros asuntos, Sabiote calienta motores para el inicio de su feria y fiestas en honor a San Genés de la Jara que arrancan esta misma noche. De hecho, a esta hora ya el restaurador propietario del asador Casa Juan de Madrid, Juan González Medina, es el encargado de pronunciar el pregón de salida para la programación que se va a alargar hasta el próximo lunes con actividades para todos los públicos. Entre las distintas propuestas, la exposición Un castillo para una reina que sorprenderá al visitante hasta el 1 de septiembre y que nace de la colaboración entre el Ayuntamiento de Sabiote y la Casa Alfarera que dirige Juan Pablo Martínez Tito. Nosotros entramos ya en contenidos porque hay más asuntos de los que hablarles hoy tras los titulares. Desde el sindicato UGT de la provincia alertan sobre el aumento de accidentes en el trabajo, una realidad que catalogan de intolerable, especialmente en los accidentes mortales donde la subida ha sido en lo que llevamos de año de un 300%. El presidente de la Asociación de Personas de Diversidad Funcional Tréboles y empleado del Ayuntamiento de Ueda, Manuel Román, ha denunciado hoy ante los medios lo que considera un despido improcedente. La Diputación Provincial deja en última el acondicionamiento de varias vías que unen, en concreto, el Puente del Obispo con las escuelas. El diputado José Castro ha visitado hoy estas obras, además de las que se ejecutan en la vía de acceso a la población uvetense de San Miguel. La concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ueda, Antonio Olivares, y secretaria general del PSOE, en la ciudad, ha calificado de chapuza el nuevo servicio de autobuses urbanos que comenzó el viernes a recorrer las calles de la ciudad. Hablamos de sinestralidad laboral porque el sindicato UGT de la provincia alerta sobre el aumento de accidentes en el trabajo. Una realidad que catalogan de intolerable, especialmente en los accidentes mortales donde la subida ha sido, en lo que llevamos de año, de un 300%. Cifras preocupantes, afirman desde el sindicato, que se han debido especialmente a la precarización en las condiciones laborales de los trabajadores. El año pasado, por estas fechas, un accidente mortal se había producido, mientras que en lo que llevamos de 2013, cuatro personas han perdido ya la vida, y esto sin contar con los últimos accidentes producidos que se están investigando y que, por lo tanto, aún no se han catalogado como accidentes laborales. De esta manera, Jaén se convierte en la provincia andaluza con más siniestros, con resultado de muerte. En cuanto a las causas que los produjeron, según datos oficiales, asfixia en un almacén de Castillo de Locubín, atropello con un tractor en Andújar, caída en altura y posterior aplastamiento por una grúa en Aldea Quemada y aplastamiento en Puente Génave. Por sectores productivos, el servicio es el que experimentó más accidentalidad, un 52,5% del total, seguido de la agricultura, industria y construcción. Aseguran, asimismo, desde el sindicato objetista que las empresas no tienen evaluación de riesgos, no se establecen medidas preventivas que eviten los daños, no se imparte formación ni siquiera se hace vigilancia de la salud. Por ello, instan a la Administración Pública para que amplíe la vigilancia y control de las empresas y endurezca las sanciones por incumplimientos de la normativa de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Quedan pendientes de valoración los dos últimos accidentes ocurridos en la provincia. El último fue el de un trabajador de los villares que fallecía la semana pasada tras ser arrollado por un todoterreno cuando realizaba labores agrícolas en Martos. El presidente de la Asociación Comarcal para Personas con Diversidad Funcional Tréboles y empleado del Ayuntamiento de Úbeda, Manuel Román, ha denunciado hoy ante los medios de comunicación lo que considera un despido improcedente. Tras sufrir un accidente laboral y estar de baja desde hace tres meses, dice haber recibido la extinción de su contrato activo desde que se creó la plaza en 2008 para cubrir el 5% exigido por la ley en contratación a personas con discapacidad. Tal y como señala, el suyo se considera ya un contrato indefinido tras estar trabajando ininterrumpidamente desde hace cinco años y medio y la plaza se cubrió con un proceso selectivo, algo que según denuncia no se está haciendo con otros trabajadores. Es una plaza que se creó, aparte de exclusivamente para personas con discapacidad, se creó para cubrir el 5% que no se cumple en este ayuntamiento y se hizo con un proceso selectivo. Lo que yo no entiendo es cómo se despide una persona que es indefinida, aunque no se la reconozca, que tiene un proceso selectivo hecho y sin embargo a otros compañeros y otras compañeras de este ayuntamiento sin haber hecho ningún tipo de procedimiento, ni de examen, ni de prueba selectiva para el puesto en el que ocupan, entran a unos puestos de trabajo, ejecutan un programa, se terminan esos programas, lo trasladan a otros programas sin ningún proceso de selección, se trasladan automáticamente hacia otras funciones y esa gente sigue funcionando. Y yo, que hago un proceso de selección para el puesto de trabajo en el que actualmente estoy y en el que actualmente me gustaría seguir estando, se me plantea esta extinción, además en un procedimiento en el que estoy de baja por accidente de trabajo, lo cual quiere decir que la mutua está costeando y está sufragando económicamente este accidente, por lo cual no le estoy costando económicamente dinero al ayuntamiento. No lo entiendo. Reprocha que desde el consistorio dice se haya permitido esta situación y dice además que llevará el asunto ante los tribunales para pedir que esta decisión se anule. También ha denunciado que se hayan despedido a otras dos trabajadoras del mismo área de servicios sociales. El diputado José Castro ha explicado que estas horas de emergencia fruto de la inclemencia meteorológica se realizan porque se ha provocado un deslizamiento en la carretera. Para evitar que quede totalmente cortada el tráfico se ha incluido una pantalla de pilotes de 80 metros. Esta reforma cuenta con un presupuesto de 210.000 euros y se prevé que concluya para el mes de septiembre. Se trata de una actuación fruto de la inclemencia meteorológica que se ha producido el paso de invierno. Se ha producido un deslizamiento en este margen de la carretera lo que ha propiciado que prácticamente en esta zona se quedase prácticamente cortada con un serio riesgo de corte. Hicimos una hora de emergencia una hora de emergencia que consiste, como pueden ver, en lo que es una pantalla de pilote en torno a 80 metros de pantalla de pilote y esperamos que en el mes de septiembre se encuentre la hora totalmente finalizada en un eje que tiene importancia, como le decía el concejal, no solamente para los vecinos de San Miguel y para los usuarios que utilizan esta carretera sino también para otros habitantes del municipio de Úbeda como en el caso de Solana de Torralba y Veracruz que tienen en este eje, en esta carretera de la Diputación Provincial, su salida también a las comarcas de Máginas e incluso a provincias limitrofes. Por tanto, es una actuación que creo que lo vamos a hacer rápida como era nuestra previsión y cuenta con una inversión de 210.000 euros a cargo de la Diputación Provincial. Aprovechando la comparecencia, he hablado sobre las obras que se están llevando a cabo en la carretera que une Puente del Obispo con Jimena. Según ha explicado, es una actuación integral de 7 kilómetros de longitud con un costo aproximado de 700.000 euros. Estas reformas ya iniciadas tienen previsto que finalicen en un mes. En el caso de la carretera de las escuelas, del Puente del Obispo con la escuela, se trata, como saben, de una actuación de 7 kilómetros de longitud, una actuación integral, donde vamos a actuar en el conjunto del tramo que une el Puente del Obispo con la escuela. Una obra que está prácticamente finalizada, que le quedan prácticamente un mes, un mes y algo, y va a suponer una actuación, como le decía, una actuación integral en el conjunto del eje. Hemos recuperado 3.500 metros de cunetas, hemos actuado sobre algunas zonas muy conflictivas, que cuando venían lluvias torrenciales, pues se cortaba a menudo, e impedía el paso normalizado de personas, el transporte escolar, etc. Y bueno, creo que esta actuación que obedece a una petición, a una demanda del Ayuntamiento de Baeza desde hace ya mucho tiempo, va a suponer una mejora de comunicación, no solamente de los vecinos de las escuelas con su municipio matriz, Baeza, sino también en el eje que une las dos carreteras, tanto la de Mágina, a su paso por Jimena, como el eje también de la carretera que pasa por el Puente del Obispo. Por lo tanto, creo que en muy poco tiempo estaremos en disposición de poner en valor una actuación largamente demandada por los vecinos y el propio Ayuntamiento. Por último, ha recordado que desde la Diputación van a continuar con este plan de arreglo de todas las infraestructuras de la provincia que se encuentran en mal estado. La carretera A6204-Santo Tomé-Cazorla lleva varios días abierta al tráfico desde que se han concluido las obras de emergencia para solucionar la comunicación en esta vía fundamental en la comarca de Cazorla. Se ha reparado la zona donde se produjo un tremendo socavón tras las lluvias de la pasada primavera. De hecho, ahora mismo la actuación que se está haciendo es una actuación de emergencia. La ruptura de esta carretera ha hecho muchísimo daño, tanto para los niños que están en los colegios en Cazorla, que tienen que subir de Santo Tomé y de Chillueva. Eso provocaba que tenían que madrugar una hora más para ir al colegio y también una hora de retraso para volver a casa. También incluso a los propios empresarios que tenían que pasar con vehículos pesados por ahí, provocaban que no podían transitar de esa zona y tenían que dar la vuelta. Eso conlleva muchas pérdidas para los propios empresarios, incluso muchísimas molestias para los propios visitantes y los propios ciudadanos de los pueblos de Chillueva, Santo Tomé, Cazorla y Leiruela. En principio, se trata de una primera fase para permitir el paso de autobuses con seguridad y la segunda se desarrollará a partir de septiembre, estimando que las obras podrían estar realizadas para finales de este año o comienzos del siguiente. El coste para solucionar definitivamente los problemas que motivaron el hundimiento en el kilómetro 28 es de un millón de euros. La concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Uve de Antonio Olivares ha calificado de chapuza el nuevo servicio de autobuses urbano, que comenzó el viernes a recorrer las calles de la ciudad. Según ha expuesto la DIA, el transporte urbano es un servicio indispensable para la ciudadanía y tiene que mantenerse de la mejor forma posible y en este caso no es así. Una de las principales argumentaciones que realizan desde el Grupo Municipal Socialista son que existen determinados barrios del casco histórico donde se encuentran servicios de interés como la policía o el centro de mayores que se ven muy perjudicados, puesto que están aislados al no pasar el servicio de transporte durante todo el día. El servicio de autobuses pues tampoco funciona como debe en los barrios, quedando aislados y marginados, insisto. Pero es que hay barrios en los que esto es más sangrante todavía, como por ejemplo el barrio de Santa María, donde no llega el servicio de autobús y donde tenemos concentrado una serie de servicios que como ciudadanos hacemos uso frecuentemente. Me estoy refiriendo al centro de mayores, al propio ayuntamiento donde como ciudadanos hacemos un montón de gestiones y el servicio de autobuses debe de acercar a la ciudadanía hasta nuestro ayuntamiento, a la Comisaría Nacional de Policía por ponerle algunos ejemplos de servicios que se dan en el casco histórico, en el barrio de Santa María y a los que ahora los ciudadanos o bajan a pie o bajan con sus propios vehículos o no tienen posibilidad de hacerlo en un transporte público, como sí se podía hacer anteriormente. Además, consideran que por la denuncia del Partido Socialista y por la presión social, al Partido Popular no le ha quedado otro remedio que volver a instaurar el servicio de transporte urbano. Así mismo han criticado la gestión que ha llevado a cabo el equipo de gobierno en este tema, ya que no han informado de nada al resto de grupos de la oposición. Y entendemos que por esa presión que ha hecho el Partido Socialista en las comisiones, en los plenos, a través de escritos que hemos ido presentando a lo largo de estos meses en el ayuntamiento dirigido al alcalde directamente y las denuncias en los medios de comunicación, así como también sumado a la presión social que ha habido desde diversas organizaciones en nuestra ciudad, denunciando y pidiendo que no se suprimiese el servicio de autobuses, pues entendemos que el Partido Popular y el señor Robles se ha visto en una encrucijada y no ha tenido por más remedio, a pesar de sus intenciones, que rectificar. Y desde el Partido Socialista también hemos denunciado el procedimiento que el Partido Popular y el señor Robles han llevado para poner en marcha este nuevo sistema de autobuses, este nuevo servicio de autobuses. Ha sido un procedimiento totalmente oscuro, de espalda a la oposición y de espalda al principal grupo en la oposición como es el Partido Socialista, es decir, no ha habido ni una sola comisión ni un solo pleno donde se haya visto y estudiado el pliego por el que se ha producido la concesión del servicio de autobuses. Por último, preguntan al Partido Gobernante qué va a ocurrir si existen determinados problemas en la ciudad como atascos, accidentes o averías en el autobús o qué va a pasar durante la Feria de San Miguel. Regresamos tras la pausa y nos vamos ahora hasta la unía para conocer un poco más sobre los cursos de verano que se imparten estos días en la Internacional Baezana en la sede Antonio Machado. Uno de los asuntos de interés que han centrado esta formación es el llamado Patrimonio Olvidado. Primera semana de los cursos de verano 2013 que están abordando, entre otras temáticas, en el Patrimonio Olvidado. Ese es el título de un interesante curso con el que se pretende reflexionar sobre los artistas españoles en tiempos de dictadura y represión. La salida hacia el exilio por parte de gran parte de artistas y creadores del momento generó una situación y esa gran parte de horas se quedaron fuera del país. Es el Patrimonio Olvidado en diferentes disciplinas y el trabajo hecho para su recuperación sobre el que se profundiza en este curso. Una de las ponentes ha sido Yolanda Guasmarí de la Universidad de Granada. Yo soy firme defensora de que el Patrimonio del Exilio nos pertenece. Creo que aún tenemos un deber o una deuda con todos esos artistas que debido a su posicionamiento durante la Guerra Civil tuvieron que exiliarse a otros territorios. Fundamentalmente se localizaron en América y donde México fue el gran catalizador de ese exilio, de esa intelectualidad y de esa España peregrina como se viene denominando. Ese patrimonio que se fue conformando por las debidas circunstancias en otros territorios creo que también forma parte de nuestro patrimonio. Ha ido volviendo, se ha hecho en algunos casos específicos, podemos hablar de un camino de ida pero también de un camino de vuelta puesto que los propios artistas casi desde el inicio de su exilio se fueron interesando por ir conformando una colección de obras para luego devolver a nuestro país. La República si algo trajo fue un desarrollo brillante de la cultura y de hecho se viene hablando de esa generación como la generación de plata de nuestra cultura. Una generación que creo que dejó España sin maestros, ¿no? La mayoría pues habían participado activamente en el desarrollo cultural de la República y no dudaron durante la Guerra Civil en seguir poniéndose arte al servicio de la sociedad, al servicio de la República y sobre todo al servicio de unos ideales culturales por los cuales habían estado trabajando. Tenemos además un avance importante en las diferentes leyes que se han ido modificando y pese a que aún existen casos de espolio, de venta ilegra, creo que existe ya tenemos una conciencia importante sobre qué es el patrimonio, sobre cómo debemos conservarlo y sobre todo cómo debemos mantenerlo para esas generaciones futuras. La Virgen de Guadalupe patrona de Uveda lucirá en su novena un nuevo manto, un manto procesional azul real bordado en oro elaborado por una uvetense de nacimiento que ha donado esta obra a la Real Archicofradía. Se trata de Victoria Ruiz de la Cruz afincada en Málaga donde la actualidad es propietaria de un taller de bordado. Con esta donación pretende rendir homenaje a su madre recientemente fallecida y fiel devota de la chiquitilla y asimismo contribuir con su pueblo. Atrás quedan dos años de trabajo a sus espaldas para la elaboración de este trabajo pero también la satisfacción de haber podido materializar este sueño. El acto de donación oficial a la cofradía tendrá lugar el próximo día 24 en una misa que se va a celebrar en Santa María de los Reales Alcázares. Después, los interesados podrán contemplar la obra que la imagen lucirá en su próxima novena. Bajar Ceuta electrónica relojería regalo confianza garantía servicio técnico propio Bajar Ceuta el Bajar de Úbeda y Comarca Irene Joyas distinción excelencia regalos personalizados el mejor precio Bajar Ceuta e Irene Joyas en la calle Zurbarán 1 Bajar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo Ecuador de la semana jornada de miércoles que nos deja cielos poco nubosos con nubosidad de evolución en las sierras y temperaturas altas mínimas de 20 grados y máximas de 35 manteniéndose a lo largo de la jornada de hoy y también para mañana la alerta amarilla en algunos puntos de nuestra tierra por altas temperaturas los vientos fueron de componente oeste flojos para mañana jueves se aguardan cielos poco nubosos aumentando a intervalos de nubes medias y altas con nubosidad de evolución por la tarde en las sierras donde serán posibles chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas las temperaturas van a experimentar según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología un leve aumento en las mínimas hasta los 21 grados y las máximas hasta los 36 vientos flojos variables tendiendo por la tarde a componente oeste nos vamos con las imágenes del sendo homenaje que el ayuntamiento y el pueblo de Torreblasco Pedro realizó anoche a un nutrido grupo de personas mayores usuarios del hogar del pensionista de este municipio un detalle que el consistorio tiene cada año con estas personas una velada que quisieron aprovechar para felicitar a Antonio Burgalés Cuenca que acaba de cumplir nada más y nada menos que 100 años una persona muy activa y pegada a la vida social del municipio desde siempre además de ser uno de los fundadores de la asociación de mayores del lugar también se procedió a la entrega de una placa conmemorativa a aquellas personas que han cumplido el medio siglo como pareja Mari y Eusebio Juan Antonio Ipaki y Eufrasia y Antonio felicidades desde esta casa para aderezar todo esto la música que no pudo faltar en una cita como esta nosotros nos vamos con estas imágenes y lo hacemos hasta mañana como siempre gracias por estar ahí buenas noches compañeras y compañeros como todos los años nos reunimos para una copa de confraternización valga la expresión y entregamos las placas o diplomas de botas de oro a los que llevan 50 años aguantándose recíprocamente para más y aprovechrante y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!